¡Suscríbete! 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 Fue allá por los alamitos donde lo vieron correr era muy fino el retinto Javier y José Manuel Dávila son los hermanos que compraron el corsé Lleva una marca del rancho donde se crió de potrillo es un freno bien pintado se le mira muy bonito cuando anda por los carriles se ve fachioso el frenito En Escalón, California fue a correr con un caballo el príncipe era su nombre y a todos había ganado en San José y en Estato en Modesto y otros lados cuando se abrieron cuando se abrieron las puertas y las cuartas les bajaron en doscientas el frenito ya se había adelantado en trescientas con la faja al príncipe destronaron del Valle de Sacramento lo preparó para salir para salir con rumbo de Matehuala allá en San Luis Potosí San Antonio del Mesquite es su rancho familia Eduardo y José Manuel ¡Gracias! 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 Gracias.